Si los vecinos de Arrecife ya estaban molestos por el cierre de la avenida marítima y por las obras de canal gestión en la calle Coronel Bems, ahora han cortado al tráfico la calle Freolsen, la avenida del Reducto, para la celebración deportiva Ocean Lava, que tendrá lugar esta tarde para los más pequeños y mañana sábado para los adultos. Los conductores a primera hora de esta mañana no podían acceder al centro de la capital y son los principales afectados. Hoy a las 9 de la mañana muchos conductores para acceder al centro de Arrecife intentaban acceder por esta calle, por la Freolsen, pero se encontraban con esta valla que les prohibía el paso. El motivo, la celebración de la prueba deportiva Ocean Lava, que tendrá lugar este sábado. Hemos comprobado que por la calle Freolsen no se puede circular, pero una de las posibles vías para acceder al centro de Arrecife es venir por la calle Manolo Millares y ahora por esta, en concreto, la calle Genia. Varias calles de la capital estarán cortadas al tráfico durante todo este fin de semana, en concreto hasta este domingo. Pero claro, ellos se ponen ahí a decir como que la calle está cerrada, que esto ahora mismo no es peatonal, que no pueden pasar ni coches, no pueden pasar personas. Entonces, tuvimos que sortear los diferentes puestos que ellos tienen, pasar por medio de ciertas cosas que ellos ponen ahí para los eventos. Y para mí, personalmente, me parece muy mal. Me parece muy mal porque dañan la entrada a la ciudad, a lo que es el comercio, viendo que esto es turístico, debe de estar abierto. Y yo creo que hasta ahí nomás. Y son muchas colas de coches después. La gente se agobia mucho con las caravanas de coches, cuando más allá se cabrean. Se cabrean, mucha gente se cabrean por lo mismo. Porque yo soy uno de los conductores que, oye, te cabreas, que circula y tienes que parar, arranca, para, arranca y llega el momento que te agobia y se va afuera. Después el coche podrá en medio de caminar. Otros accesos al parking de viviendas o acudir hasta el centro de Arrecife se podrá hacer a través de la calle Taro y Alfonso XII. También permanecerá cerrado el acceso a los aparcamientos de la calle Los Hibiscos.